¡Hola! ¡Un aplauso! ¿Cómo andás querido? ¿Andás bien? Un gustazo de los de vuelta. Igualmente, igualmente. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, Facu? Ha pasado de todo, de todo. Ha sido una locura. En cuestión de menos de un año hubo muchos cambios en mi vida. Muchos cambios positivos, obviamente. ¿Por ejemplo? Primero, todo el pasaje por Beikov, haber ganado. Eso estaba obviamente que me abrió muchas puertas, me hizo pensar en muchos proyectos. Y bueno, después, a raíz de todos esos proyectos que uno tenía en la cabeza, me pudo concretar un sueño que yo tenía también, que era poder abrir mi local. Poder tener mi restaurante, de comida un poco más diferente, poder mostrar lo que a uno le gusta hacer. Mostrar, traer algo, que era la idea principal, traer algo diferente a Colonia, perdón. A Colonia. A Colonia. Pará, pero pará, decime dónde es, porque yo quiero ir, claro. Correcto. Nos vemos acá en Colonia, en frente a una de las estaciones de acá de Colonia, Action. La dirección viene, es Roosevelt y Domingo Baqué, 2.19. Bueno, arrancamos hace tres semanas con esta nueva aventura. Y por suerte nos está yendo genial, estamos contentos, digo, la gente le ha gustado, la gente ha acompañado, ha venido, una locura. Ha venido gente, aunque parezca mentira, ha venido gente desde Maldonado, Montevideo, Mercedes. Ha venido de todo el punto del país a conocer al local, a conocerme a mí, pero principalmente a conocer al local. Y uno contento porque, digo, la idea que uno quería transmitir, la transmitió, a la gente le gustó. Entonces está, no puedo pedir más. Espectacular. Estoy haciendo lo que me gusta. Buenísimo, che. La verdad que sí. Se viene... Por fin. Se viene... Se viene... Se viene el break off, me parece, me imagino que debes estar ahí expectante, digo, te gusta ver... Digo, porque además me imagino a Facundo viendo el programa y diciendo, bueno, yo acá hubiese hecho este otro... Con experiencia. Seguro, ahora tiene experiencia, Facundo. Claro, claro que sí. Bueno, después de haber estado ahí, eso es una cosa, pero digo, nunca voy a criticar, digo. Se va a aprender mucho de estos participantes, así que, digo, va a haber que mirar. Obviamente que va a dar un poquito de... Un poquito de nostalgia a verse ahí, va a causar emoción. ¿Y qué opinás, pará, qué opinás del cambio, por ejemplo, viste que ayer Jimena nos dijo, lo que sale del horno, todo vale. Puede haber algo también salado para la hora del té o vaya a saber para... Si hubiese pasado eso el año pasado, vos te hubiese ido igual bien, ¿cómo estás para lo salado? Sí, es que lo mío es lo salado. Incluso yo en el programa hice cosas saladas. Hice los cannolis que le gustaron a Jean Paul de queso de cabra y finas hierbas y ricota. Ajá. ¿Quieren acompañarme un poquito? Ah, perdón. Ah, bueno. Ah, recorrido. Sí, sí, va. ¿Cómo te vamos a decir que no? Le voy a mostrar un poco el local. Dale. Le voy a mostrar un poco el local. De paso, mirá acá, mirá lo que está acá. Ah, qué lindo. Acá está uno de los delantales, los encuadré. Le hago un poco reflejo. Ah, qué lindo. Esto es el piso de arriba. Acá está el delantal que me regalé, el de Pastelero Estrella. Bárbaro. Qué lindo. Acá ponemos como un sector como para que la gente también pueda sacar fotos. Seguro. Bueno, este es el salón de arriba. Pero qué lindo lugar, che. Qué lindo, qué iluminado. Está buenísimo. ¿Qué es el nombre? Está bueno. A ver, ahora vamos a bajar y les estoy mostrando abajo. Yo preparé unas cosas para que tengan una idea más o menos. Pero, pará, qué maldad. Estás en Colonia. Es una maldad. Seguro. Estamos a muchos kilómetros. Bueno, hay preparaciones que son un poco diferentes. Oh, qué deli. Ay, quiero. No, no puedo creer. Esta es una hamburguesa de cordero con queso. Ay, qué maldad. Tiene abajo una capa de lechuga, cebolla. Arriba tiene unos tomates asados. Y tiene una salsa que la espuma a nosotros, que es una salsa de crema de mostaza, albahaca y cilantro. No te puedo creer. Qué riquísimo. Tranquilo, Luis. No, mirá el huevito. No. No, Paco. No, no, no. Qué peleador. Acá tenemos la clásica americana, que es de pasteta, huevo, cheddar. Y bueno, y el pan lo hacemos nosotros. Se nota que es casero. No, no, es terrible. Escuchá. Paco, ¿a qué hora cerrás? Dijo el nombre. Bueno, acá tenemos, cerramos a las tres, ya cerramos. Pero, nada. Ahí está. A me estoy. A me estoy. Claro. Bueno, está. Bueno, estamos donde elaboramos todas las cosas dulces. Vamos a tener que ir un sábado. Mirá, salgo contigo, Luis en la tele, siempre. Vamos a tener que ir un sábado al mediodía, comer algo ahí. Bueno, todo el equipo. Y lo ambientamos todos nosotros con cosas que fuimos consiguiendo. Todo, puertas antiguas, todo un estilo medio rústico para... Bueno, ahí está el famoso. ¡Uy, hola! ¡Ey, hola! Con las papas fritas. Qué rico. Paco, Paco, escuchá. Ahora, ahora en un ratito con el panel vamos a presentar uno por uno a los participantes. Ponele que están mirando, que seguramente estén. ¿Qué consejo le darías? Un consejo. A los participantes principalmente que disfruten de esta experiencia porque va a ser única. Uno a veces se concentra un poco en lo que es la competencia y se olvida de disfrutar. Pasan muy rápido la competencia. Cuando querés acordar, capaz que llegaste a la final, pero te pones a mirar para atrás y no disfrutaste todo el trayecto. Entonces, principalmente que disfruten de esta experiencia, que va a ser única. Que absorban todos los conocimientos que puedan, no solo de jurados, sino también de cada uno de los compañeros. Y eso, que disfruten. Que disfruten porque esto les va a cantar la vida. Paco, te mando un abrazo grande. Un sábado al mediodía te caemos. Es el único día que podemos ir todos. Así que te avisamos antes, porque esta gente come bastante. Mucho. Yo con la hamburguesa de cordero estoy pronto. Y Dardo, la del huevo. La americana. La americana. Ahí está. Gracias, Paco. Cómo no. Gracias. Tiene pareja. Paso lindo. El aplauso para Pacundo. Pacundo Avestoy. El ganador del primer Bake Off Uruguay, el gran pastelero, que se viene la segunda temporada.